Tengo una pena aquí en mi alma Tengo una pena aquí en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? Tengo una pena aquí en mi alma Tengo una pena aquí en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Son eternos cual fueran años Y me pregunto cuánto regresarás Ven negrito, ven, ven negrito, ven Porque si no vienes, por ti moriré Ven negrito, ven, ven negrito, ven Porque si no vienes, no resistiré En este momento, ¿cómo pasó el tiempo? Si ahogan mis sueños, si ahogan mis sueños Si ahogan mis sueños, no están junto a ti En este momento, en la noche Lecithé, ven, 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 ven y de a lo mejor Compeinate En este momento, ven, ven, ven Lo que más te vas a hacer es muy稀 En este momento, como pasa el tiempo Se ahogan mis sueños, de estar junto a ti Con una mirada, tú me vuelves loca Solo con tenerte, me conformaré Ven negrito, ven, ven negrito, ven Porque si no vienes, por ti moriré Ven negrito, ven, ven negrito, ven Porque si no vienes, no resistiré Ven negrito, ven, ven negrito, ven Porque si no vienes, por ti moriré 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 Mientes diciéndome que me quieres Diciéndome que me adoras, como te quiero yo a ti Quiero que seas franco conmigo Que me entregues tu cariño Para poder ser feliz Si no me mientes verás Que mi amor tú serás En mi corazón estarás Y en él solito vivirás Si no me mientes verás Que mi amor tú serás En mi corazón estarás Y en él solito vivirás Mientes diciéndome que me quieres Diciéndome que me adoras, como te quiero yo a ti Quiero que seas franco conmigo Que me entregues tu cariño Para poder ser feliz Para poder ser feliz Quiero que te guiño que me manda a perder Por ti no me holdo yo a ti Recuerdenme, ahora que estoy viva, te lo hice Marigalle, la consentida Ahora que estoy viva, ven a compartir conmigo Y no toda la noche, ya quizá cuando me muera Estrecha suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo en mi ataúd cuando me muera Prefiero que me llames a decirme que me quieres Y no hagas largo viaje a llorar cuando me muera Regálame una flor con mucho amor, hoy que estoy viva Y no un gramo de flor, ya quizá cuando me muera Marigalle, la consentida Quiero escuchar de ti una palabra halagadora Y no un gramo de flor, ya quizá cuando me muera Dedícame un acorde de guitarra, hoy que estoy viva Y no una serenata, ya quizá cuando me muera Valorame tu vida con cariño, hoy que estoy viva Y no solo recuerdes, ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento en mi vejez, hoy que estoy viva Y no me saca daño, ya muy tarde cuando muera Marigalle, la consentida Quiero escuchar de ti una palabra halagadora Y no un gramo de flor, ya quizá cuando me muera Y no un gramo de flor, ya quizá cuando me muera Dedícame un acorde de guitarra, hoy que estoy viva Y no una serenata, ya quizá cuando me muera Valorame tu vida con cariño, hoy que estoy viva Y no solo recuerdes, ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento en mi vejez, hoy que estoy viva Y no me saca daño, ya muy tarde cuando muera Y no me saca daño, ya quizá cuando muera Y no me saca daño, ya quizá cuando muera Cuando tú llegaste de ti yo me enamoré De tu lindo trato y la forma de tu mirar Tu corazoncito no se quiera responder Cuando yo te diga negrito yo te amaré Tu corazoncito no se quiera responder Cuando yo te diga negrito yo te amaré Y si me responde de todo su corazon En mi me valora y me brinda su tierno amor Y si me responde de todo su corazon Que a mi me valora y me brinda su tierno amor Todo mi cariño y mi tiempo dedicaré A ti mi negrito el dueño de mi querer Todo mi cariño y mi tiempo dedicaré A ti mi negrito el dueño de mi querer Ay negrito linda Tú has llegado a alegrar mi vida Yo no lo creía que fueras mi consentido Y ya caminando Y ya caminando coquiditos de la mano Vamos disfrutando lo bello que es la vida Y ya caminando Y ya caminando coquiditos de la mano Vamos disfrutando lo bello que es la vida Maricalle Maricalle Y si me responde de todo su corazon Que a mi me valora y me valora y me brinda su tierno amor Todo mi cariño y mi tiempo dedicaré A ti mi negrito el dueño de mi querer Todo mi cariño y mi tiempo dedicaré A ti mi negrito el dueño de mi querer Todo mi cariño y mi tiempo dedicaré A ti mi negrito el dueño de mi querer Todo mi cariño y mi tiempo dedicaré A ti mi negrito el dueño de mi querer Todo mi cariño y mi tiempo dedicaré A ti mi negrito el dueño de mi querer Y esto es lo nuevo nuevo de Maricalle La consentida Tumba abandonada Y esto es lo nuevo de mi querer Cuando uno ríe Cuando uno ríe Es de alegría Cuando uno llora Es de tristeza Sabes bien que en esta vida No todo es conformidad Sabes cuando tú te mueres Nada, nada te llevarás Sabes que en esta vida No todo es conformidad Sabes cuando y donde naces Menos cuando morirás Música Algún día he de morir Todos me acompañarán A darle el último adiós Que en mi lecho sepulcará Ese momento será Una triste despedida Más luego me olvidarán Ay que triste es la vida Una tumba abandonada Será todo lo que es mío La que acogerá mi cuerpo Sin valor triste y vacía Una tumba abandonada Será mi último acosento Donde solo existirá Flores, machijas y recuerdos Música Óyelo bien Hoy estamos vivos Y mañana seremos simplemente Una tumba abandonada Música Marincay, la consentida Música Algún día he de morir Todos me acompañarán Todos me acompañarán A darle el último adiós Que en mi lecho sepulcará Ese momento será Una triste despedida Más luego me olvidarán Ay que triste es la vida Una tumba abandonada Será todo lo que es mío Para que acogerá mi cuerpo Sin valor triste y vacía Una tumba abandonada Será mi último acosento Donde solo existirá Flores, machijas y recuerdos Música Música Y seguimos desde TACAPO Estudio Solo éxitos Marincay, la consentida Música Una tumba abandonada Será todo lo que es mío La que acogerá La que acogerá mi cuerpo Sin valor triste y vacía Una tumba abandonada Será 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 mi último acosento Donde solo existirá Flores, machijas y recuerdos Música 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 Música